La piscina es un lugar para divertirte, pero también es importante que juegues con cuidado. Escucha muy atento los consejos que te explica Tito. No debes bañarte solo. Tienes que esperar a que tus papás estén siempre contigo. Hasta que aprendes a nadar bien, tienes que ponerte manguito o chaleco hinchable. Acuérdate de ponértelos antes de bañarte con tus papás en la piscina. Y no te lances de cabeza en la parte menos honda. Puedes darte un golpe muy fuerte en la cabeza y hacerte mucho daño. Cuidado cuando juegues o corras cerca de los bordillos, escaleras o toboganes. Puedes resbalarte. Después de la comida, tienes que esperar un buen rato antes de bañarte. Pregúntale a tus papás cuándo pueden darte un chapuzón. Entra siempre al espacio. Si saltas de golpe a la piscina, puedes tener un corte de digestión y te dolerá mucho la tripa. No dejes nunca tus juguetes en el agua. Si un amiguito salta dentro para cogerlos, puedes sufrir un accidente. Si ves que otro niño se hace daño, ve rápido a buscar una persona mayor que os ayude. Aprende a nadar mejor que nadie. Es la mejor manera de disfrutar de la piscina. Las vallas o las cubiertas de piscina están para que no te hagas daño. No las habrás sin el permiso de tus papás. No olvides estos consejos que te da Tito. Y ahora, a disfrutar de un buen chapuzón en la piscina.